Muy bien amigos, estamos en Punta del Este, en las oficinas del Ministerio de Turismo y vamos a conversar con el Director General del Ministerio de Turismo, el Doctor Ignacio Curbelo a quien le damos la bienvenida por primera vez al Portal de América. ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Muy cierto, un gusto Sergio conversar contigo para Portal de América, como bien decís la primera vez. Así que... Esperemos que no sea la última. Con todo gusto, para nada. Bueno, muy bien, estamos aquí convocados por lo que acabamos ya de anunciar en todas nuestras redes, ya está en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y ya se está produciendo la nota para el Portal de América de lo que acaban de anunciar ustedes un hecho de apariencia delictiva que va a ser pasado a la justicia y tiene que ver con aquellos dos primeros informes que nosotros hicimos ya hace bastante tiempo respecto al Corredor de los Pájaros Pintados, donde denunciábamos, nosotros sí allí la denuncia era una serie de hechos realmente incomprensibles que se habían dado en la pretensión de generar una nueva forma de turismo en esa zona del país. Concretamente, los usuarios del Portal de América ya están en conocimiento de lo que ustedes acaban de anunciar en esta oficina del Ministerio de Turismo, pero queríamos ver contigo la otra parte, la parte legal de la cosa y tus averiguaciones, lo que has tenido en tu trabajo respecto a este tema. Así es, estaba buscando un poquito de material para ser bien preciso, Sergio, en este tema. En el 14 de diciembre del 2015, el Ministerio de Turismo firmó con la Intendencia de Paysandú un convenio específico para la adquisición de una embarcación a los efectos del desarrollo y la promoción del turismo náutico en el Departamento y en el Corredor de los Pájaros Pintados. En virtud de ese convenio, el Ministerio de Turismo se obligó a transferir la suma de 1.232.500 pesos, cosa que hizo, a través de este cheque que te muestro aquí, y su respectiva constancia de depósito, en la cuenta de la Intendencia de Paysandú, el 8 de enero del 2016, y la obligación de la Intendencia era adquirir una embarcación con determinadas características técnicas y como se establece en el pliego de la licitación de la Intendencia de Paysandú, en su artículo primero, dice el suministro de una lancha para transporte de pasajeros nueva y en el artículo quinto, donde se establecen las condiciones, dice que el vehículo a ofrecerse será totalmente nuevo y sin uso. De acuerdo a la información que ha recabado el señor subsecretario y que ha exhibido en la conferencia de prensa, la lancha en cuestión, que se adquirió o no era nueva, fue construida en Argentina, ahí tenemos una foto, esta es la lancha, y cuando se matriculó queda la constancia de que la embarcación ya había sido matriculada anteriormente con el nombre de Tape Story, aquí tenemos la matriculación de la lancha donde evidentemente queda en evidencia que la misma no era nueva. Estos hechos hacen que en las últimas horas el Intendente Departamental de Paysandú, Nicolás Oliveira, dicte una resolución número 65 del 2021 en la que dispone con carácter urgente el inicio de una investigación administrativa a los efectos de determinar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos así como para individualizar a sus responsables. O sea que la Intendencia de Paysandú considera que ese dinero que el Ministerio de Turismo transfirió anteriormente no se manejó de la forma que debió hacerse según los requerimientos del pliego de condiciones. Sergio, nosotros como funcionarios públicos tenemos de acuerdo a lo que dispone el artículo 177 del Código Penal la obligación de proceder a denunciar delitos que ocurran en nuestra repartición o cuyos efectos repercutan en nuestra repartición. Evidentemente que si el Ministerio da un dinero para comprar una lancha nueva y se compra una usada el Ministerio tiene un perjuicio económico no es lo mismo un auto usado que un auto nuevo digo, se cae de maduro. Pero además tenemos un compromiso moral y un compromiso ético nosotros honramos el compromiso asumido en la transparencia en el manejo de los recursos del Estado en la eficiente administración de los dineros públicos que es en definitiva el dinero de todos los uruguayos. Así que frente a esta investigación administrativa el Ministerio no puede hacer otra cosa que poner en conocimiento de la justicia penal lo que vamos a hacer en las próximas horas estos hechos para que sea como corresponde y no nosotros, para que sea como corresponde la justicia quien determine si existe en definitiva un hecho ilícito y en su caso quien es su responsable. Muy bien, muchas gracias doctor Ignacio Curbelo director general del Ministerio de Turismo por sus declaraciones a Portal de América. Muchas gracias Sergio y bueno, espero verte pronto. Saludos a toda tu audiencia.